Anti-System, aquí directamente desde la gran calcuta y llena de caliche y caca o sea que no hay bronca, ahora se entiende Llego a la casa todo puteado mas no me importa si me han tranzado tengo el control en la mano prendo la tele muy de mañana 20, 40, media madrugada y siempre la misma pendejada el lavado de cerebro el lavado de cerebro el lavado de cerebro el lavado de cerebro ah, ah, el lavado de cerebro llegó para quedarse na 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 Nos mete en la macana Puedo quejarme, puedo embriagarme Morirme de hambre o hacerme maje Pero, pero nada ha pasado El lavado del cerebro A ver, me quieren ayudar con el coro A ver, parece que ven mucha televisión Ustedes como vienen así como medio dormidos El lavado del cerebro O hagan O la que se sepan, la que más se sepan Algo así, cualquier lavada que se les ocurra Pero háganlo con huevos, por favor El lavado del cerebro 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 Llegó para quedarse A ver, les voy a explicar la técnica Si optan por el plan A Que es A, que es A, A Hagan de cuenta que les están metiendo un dedo en el culo O métanselo al de junto Para que salga chingón acá Ahora vamos a enseñar un nuevo El lavado del cerebro 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 Soy consumista, individualista Un triunfador del país, de la risa Y a veces un poco ecologista El lavado del cerebro Viendo la tele Me siento nuevo Si no la veo siento Que me muero y me bebo Mi atole con el dedo Pero la neta es que todo apesta No estoy contento con mi careta Y aparte Nos metieron la verga El lavado del cerebro 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 Se acaba la papa, se acaba el maíz Me suben los impuestos, se me acaba la vida Pero nunca se acaba la mentira Se acaba la papa, se acaba el país Mucha puta violencia, se me acaba la risa Pero nunca se acaba la mentira Se acaba la papa, se acaba el país Mucha puta violencia, se me acaba la vida Pero nunca se acaba la mentira La la la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!